Ahí están sus cosas. Se queda aquí. Se quedaba aquí cuando no estaba pagando por ahí o se iba a Hollywood por cualquier contrato. Morley tenía el defecto de marcharse sin pagar lo que debía. ¿Atracar? ¿Quiere decir en las calles como un vulgar? Por el amor de Dios, ¿por qué? Eso intentamos averiguar. No puede ser. Encontró a un ángel, un idiota al que le iba a tocar mucho dinero y que prometió a Morley que produciría su película. Una película sobre ese asunto comercial que tienen ustedes. Por eso guardé sus cosas, para mandárselas a California en cuanto... Olvídelo, éramos los amigos de Morley. Y puede creerme, ese tipo del dinero le dejaba dirigir e interpretar el papel protagonista.